La verdad es que ya teníamos muchas ganas de poder ofrecer a todos nuestros clientes y gente de Vigo unas nuevas instalaciones acordes con lo que es la marca Opel, el nivel de producto que tiene, que podéis ver a mis espaldas, unos productos espectaculares y con una instalación donde pretendemos dar un servicio de una mayor calidad y que el cliente sienta mucho más a gusto en ellas. También, como podéis ver, tenemos la nueva instalación de Spoticar, donde podemos ofrecer hasta 300 vehículos seminuevos en stock para entrega inmediata a todos nuestros clientes. Esta es una apuesta hacia la creación de un gran hub de movilidad, donde están incluidas todas nuestras marcas, en este caso Peugeot, Citroën, DS, Opel y Spoticar, y que lo que pretendemos es ser un promotor de servicios hacia nuestros clientes, un promotor de servicios de movilidad. Ofrecemos tanto la venta, de vehículo nuevo como usado, el servicio posventa, también todas las soluciones de alquiler a corto o medio plazo, así como a largo plazo. En resumen, un proveedor de servicios para todos nuestros clientes. Teníamos una necesidad clara de reforzar nuestros metros cuadrados que destinamos al servicio posventa. Tenemos un parque muy grande en este momento y tenemos que dar servicio a todos estos clientes. Para ello aportamos más de 1.500 metros cuadrados de nuevas instalaciones de taller con las últimas tecnologías y esto nos va a permitir afrontar todas las entradas taller que tenemos diariamente con una mayor calidad de servicio. Seguro que nuestros clientes lo agradecerán en el medio corto plazo. Invitar a todos los clientes o futuros clientes de Vigo y su área de influencia a visitar nuestras nuevas instalaciones, así como todas las marcas que representamos, descubrir las novedades que tenemos ahora mismo en cartel, como así también las que van a llegar a partir del mes de enero, e invitarlos a participar y a descubrir nuestras nuevas instalaciones. Seguro que no las defraudaremos.